Gloria Ciomara Luetino, de 20 años, y su hijo de 3 años, identificado solamente como Michael, fueron encontrados sin vida la mañana de este martes 1 de noviembre en su vivienda en el cacerío Tempisque del Cantón El Canelo, en el municipio de Nahuizalco, Sonsonate. Fuentes policiales confirman que el cuerpo de Gloria presentaba lesiones producidas con arma blanca, mientras que el menor habría sido asfixiado. Los cuerpos fueron descubiertos a las 6 de la mañana por la madre y la abuela de las víctimas. Autoridades policiales y fiscales se encuentran procesando la escena hasta el cierre de esta nota. No se reportan capturas vinculadas al hecho ni tampoco se conocen los detalles del crimen. Con imágenes de Oscar Reyes, informó para la prensagrafica.com, Clarisa Ramos.